Tecnología Doméstica Profeco. Envasado de conservas. Olla de presión o convencional. Dos trapos. Pinzas para pan. Dos tazas de agua. Frascos y sus tapas previamente esterilizados. Vierte el agua en la olla. Envaza sin llenar al tope. Deja un centímetro libre. Coloca los frascos en la olla y deja hervir 10 minutos a fuego medio. Deja enfriar. Saca los frascos y colócalos de cabeza sobre otro trapo. Déjalos así durante 8 horas. Si lo deseas, puedes poner una rejilla y un trapo dentro de la olla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!